¿Cómo obtener el certificado de discapacidad? Acércate con tu DNI al centro de salud certificador más cercano a tu hogar. El personal responsable del proceso verificará tu tipo de seguro. Pasarás por una evaluación médica. En caso se requiera, podrían solicitarte exámenes complementarios. Si la discapacidad es evidente, se te otorgará el certificado de discapacidad de inmediato. Si fuiste afectado por una enfermedad o accidente reciente, deberás haberte sometido a un proceso de rehabilitación por un periodo mínimo de 6 meses, que permite establecer el concepto de persona con discapacidad. En los establecimientos de salud que atienden partos, es obligatorio el registro de todo recién nacido que presente una discapacidad. Al culminar los exámenes, se te otorgará el certificado de discapacidad que acredite tu condición de salud. Tú decides si deseas compartir esta información con otros ministerios y programas sociales. Ministerio de Salud Bicentenario del Perú 2024 Ponle punche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú